La instrucción de la SEP es que durante los días de convivencia familiar, aquí es donde la marrana educativa tuerce el rabo, Waldin, los alumnos de educación básica tendrán que experimentar, en estos que antes eran puentes, hoy son días de convivencia familiar, tendrán que experimentar actividades alusivas al día feriado. Muy buena pregunta, fíjales, el soldado del amor, ¿cómo? Sobre el tema que definan los maestros y las maestras. Ya todos ahí en la casa están, ¿qué está diciendo este? No me crean a mí, vean el comunicado de la Secretaría de Educación Pública. Ya no vas a hacer, o sea, sí lo puedes hacer, pero la SEP te convencerá, te promoverá, que no hagas, te incentivará, que no hagas lo que se te pegue la gana en el puente. Ahora los puentes se van a convertir en días en que vas a experimentar las actividades alusivas al día feriado. ¿Por qué? Porque ya no queremos que pase lo que pasa en el staff de Pisa y corre. ¿Qué dices? Oye, es puente, feliz día de puente. ¿Y qué se festeja? ¿Sí o no? ¿Cuántas veces le pasó al niño? Que le preguntaban, por eso lo mandamos a la escuela. Varias, no tenía idea de por qué había puente, solo porque había puente. ¿Por qué es puente? Pues porque es puente. Y por eso lo mandamos a regularizar, ¿no? Bueno, el día feriado será un día de experimentar lo que definan los maestros y los maestros. ¿Por qué? Porque queremos regresar a la manera en que se estudiaba hace 10 mil millones de años. ¿No? Me imagino. Cuando los estudiantes mexicanos estudiaban en la UNAM, hace 10 mil millones de años, ¿no? La UNAM, la UNAM, que en aquellos años su escudo no era precisamente un águila mexicana y un cóndor andino como lo conocemos ahorita, ¿no? Hace tanto tiempo era un pterodáctilo bicéfalo, más bien. O sea, el escudo de la UNAM era este, ¿no? Hace tantos años. Pero bueno, veámoslo de los nueve días del calendario escolar, que no serán puente, sino días de convivencia. Por ejemplo, el día 16 de septiembre, que se conmemora, ¿qué? Rápido. La independencia de México. Los niños tendrán que experimentar con la familia su independencia. O sea, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces? ¿No? Grito de dolores todo el día, ¿no? Grito de dolores. Comerás albóndigas en honor a la alhóndiga de granaditas, ¿no? 18 de noviembre, Revolución Mexicana. O sea, es decir, 18 de noviembre, lo que pasa es que cae en lunes, potro, el 20 cae en miércoles. Ah, ya se iba a enojar. Oiga, ¿quién no es el 20? Pues es el 20, nada más que se adelanta 18, ¿no? Las mexicanas, pues todos andarán, las niñas vestidas de adelitas, ¿no? Con sus carrilleras. Los niños, pues se les va a permitir pintarse el bigote y podrán andar armados. Como ocurre el resto del año con los niños que no estudian y que sirven al narcotráfico en México, ¿no? Desde hace varios años. Bueno, pasará lo mismo para el día 25 de diciembre de 2019, día en que, pues, está dentro de las clases, ¿no? Pero, pues, desde hace también 10 mil millones de años llega Santa Claus a México. Se le va a recordar el primero de enero, pues, está dentro también de las vacaciones. El 3 de febrero ya estamos de regreso a clases, pero se recuerda el 5 de febrero, que es la promulgación de la tamaliza. La tamaliza es el 2, la tamaliza es el 2, que es el Día de la Candelaria. Y no es feriado, potró. Es el 5, nada más que se recorre al 3 por la promulgación de la Constitución de 1917. Ahí, pues, todos vamos a experimentar, este, pues, te vas a vestir del tamal que más te guste, del artículo de la Constitución que más te llame la atención. Por ejemplo, oye, yo soy el tercero constitucional. Ay, pues, yo soy el 123. Y ahí vas a jugar un poco con tu familia, ¿no?, para seguirle el juego de la Secretaría de Educación Pública. 16 de marzo, por el natalicio de Benito Juárez, ahí, pues, vas a poder elegir actividades de polinización, ¿no?, como las abejas en primavera. Te vas a vestir de billete de 500, de billete de 20, ¿no? Dependiendo cómo hayas estado gastado de los tamales el 2 de febrero, vas a salir vestidito de Juárez, ¿no?, de Juárez. De comisar las limosnas que se vayan juntando en las misas esos días. 1, 5 y 15 de mayo de 2020 para celebrar el Día del Trabajo, el Día de la Batalla de Puebla y el Día del Maestro. Esos son los nueve días, los nueve días del próximo ciclo escolar. ¿Está fácil? ¿Está fácil? ¿Cómo te vistes el primero, el 5 y el 15? ¿Cómo haces la dinámica familiar, Cristina? El primero, pues, te vistes de chicoche con tu overol, como trabajador minero, Día del Trabajo. 5 de mayo podrás experimentar, pues, ¿qué es la Batalla de Puebla, no? El camote. Podrás experimentar, Manolo, un camote poblano, todos los... ese día, todo el día, ¿no? Manolo ahí. El 15 de mayo podrás ir a casa de tu maestro, pues, para que no te extrañe, ¿no? Una manera de... Clau Milán lo hizo varios 15 de mayo. Maestro, feliz, maldita, no te quiero ver. ¿Qué haces aquí? Es día feriado. Maestro, pero es que lo extraño, cállate. Y la red de sábado. Pero bueno, ahí está el calendario. Son nueve días, insisto, que ya no se llamarán puentes, sino ¿cómo, Cristian? De convivencias familiares a chaleco. Te pisa y corre con Nacho Lozano. Lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.